Continuamos con el curso de Kubernetes y en esta ocasión lo que vamos a hacer es poder explicar lo que sería el concepto de los deployment, ¿vale? ¿Qué es un deployment? Un deployment no es nada más que una especie de conjunción, ¿no? Que nosotros vamos a utilizar normalmente que va a unar de alguna manera lo que sería la configuración de réplicas y la configuración de pod directamente dentro de un mismo conjunto, ¿no? Que es lo que se denomina como deployment. Es decir, es la manera más habitual de poder lanzar un réplica set que nosotros tengamos en funcionamiento de este estilo, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona la historia? Fijaos, ¿no? Yo tengo un determinado cluster donde veis que aquí tengo diferentes nodos, ¿vale? Y yo tengo diferentes contenedores que yo quiero llegar a desplegar en un determinado momento. Entonces, estos desplegues normalmente cómo se definen. Pues normalmente vas a definir un tipo de fichero de tipo YML, que es donde tú vas a definir las réplicas que quieres de un determinado contenedor de turno, de un determinado pod en concreto, ¿vale? Entonces, tiene una coincidencia. Es decir, estos deployment que estamos definiendo aquí son los que son como 100% equiparables a lo que sería un fichero Docker Compose. ¿Por qué? Porque un Docker Compose, si os dais cuenta, es un despliegue que estás haciendo de diferentes contenedores que tienes configurados, ¿no? Que quieres llegar a configurar. Y tú también en un Docker Compose, si tienes configurado Docker Swarm, también puedes establecer el número de réplicas o el escalado que le quieres dar a esos contenedores que tú quieres replicar, ¿no? Que quieres gestionar en un determinado momento. Entonces, un deployment y un Docker Compose sería algo bastante parecido. Lo único, ya os he dicho, ¿no? Que normalmente tú, cuando configuras normalmente en Kubernetes, ¿no? En un despliegue normal, por ejemplo, yo que sé, de un servidor web, normalmente sueles desplegar solamente ese servidor web, ¿no? Excepto algunas cositas, como son los despliegues que hay algunas veces que colocas con un proxy al lado del servidor, que, bueno, esto es un poco más complicado, pero esto ya lo veremos más adelante en cursos un poquito más avanzados. Pero lo ideal es que siempre que tú hagas un despliegue de un pod, normalmente vaya solamente el pod que tú necesitas y cualquier pod dale daño, pero que te ofrezca funcionalidad, pero solamente a nivel de routing, ¿no? Sin más. Entonces, en este caso, tal como lo tenemos configurado, normalmente vas a poder desplegar un único contenedor, normalmente, y ese contenedor que tú tienes desplegado, normalmente lo vas a hacer en un determinado número de réplicas, ¿vale? Entonces, esto se suele hacer, lo que os decía, ¿no? Con este sistema que se denomina el Compose, ¿vale? No sé si lo conocéis, pero Compose, una herramienta súper interesante, que permite, de alguna manera, poder coger un fichero Compose.yml que nosotros tuviésemos configurado previamente y directamente convertirlo. ¿Eso qué significa? Que va a convertir este fichero YML de Compose a diferentes ficheros, ¿vale? De tipo Kubernetes y luego simplemente podrías aplicar los cambios que tú tengas dentro de esa carpeta y directamente te haría los despliegues con los que tú tengas configurado a partir de ese punto. Es una herramienta muy interesante que podéis llegar a utilizar y que os puede servir para hacer ese tipo de historias. Entonces, si queréis averiguar un poquito cómo se harían estos despliegues, es una buena manera si venís del apartado de Kubernetes. ¿Cómo se hace a partir de aquí? Muy sencillo. Tú, nuevamente, siempre que quieres aplicar algo dentro de un cluster de Kubernetes, sueles utilizar una herramienta similar a esta. Utilizas QVCTL, colocas el comando create o apply, normalmente suele ser más apply porque el create es solamente para crear, ¿no? El apply es como que siempre realiza cambios sobre lo que tú le estás pasando. Y se le indicaría un menos F y le pasarías el nombre del fichero YML que quieres llegar a aplicar, ¿vale? Entonces, esto podéis hacerlo sobre una carpeta o sobre ficheros individuales. Entonces, tú, por ejemplo, podrías tener un fichero deployment.yml, por ejemplo, y lo configurarías y lo dejarías de ahí ya directamente. Y con esto ya directamente lo llegarías a aplicar dentro del sistema. Entonces, el flujo sería, para que me entendáis, ¿no? Tienes el cluster configurado. Tú ya eres capaz de poder entrar con QV GetNodes, ¿no? Por poner un ejemplo. Lo que harías a partir de aquí es que tú crearías esos ficheros YML, un ejemplo de deployment, los coges directamente y tú, a través de un QVCTL, apply-f, colocas el fichero que tú quieres llegar a desplegar. Y una vez ya que lo tienes, pues ya podrías hacer consultas sobre estos diferentes tipos de componentes que nosotros podemos llegar a desplegar. Estos controladores que gestionan, pues eso, todo lo que hemos visto, despliegues, replicas, set, post, todas estas historias que estamos viendo a partir de aquí. En el caso de que nosotros hagamos un compose app, sería exactamente lo mismo que hace como un convert y un create juntos. Es decir, el compose app lo que hace es, primero, convierte los ficheros para que sean ficheros compatibles con Kubernetes y luego directamente hace el create directamente con el QVCTL para que lo hagáis en este caso, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, con esto hemos visto más o menos lo que serían todos los componentes principales que nosotros tenemos disponibles dentro de Kubernetes. Hay muchos más componentes, ¿vale? O sea, aquí estoy intentando resumir los que me parecen los más importantes cuando tú vas a empezar con Kubernetes, cuáles son los que tienes que tener en cuenta y los que te tienen que empezar a sonar. Claro, en las diferentes unidades que vayamos haciendo a partir de este punto, lo que vamos a ir haciendo es explicando un poquito cómo se crea cada uno de estos componentes y cómo se van desplegando dentro del clúster de Kubernetes. Entonces, a modo mero de resumen, ¿no? Como estáis viendo por aquí, hemos visto los fundamentos de Kubernetes, hemos visto cómo instalar diferentes clúster de Kubernetes o nodos de Kubernetes, hemos visto los componentes principales de Kubernetes y luego, pues, una mínima orquestación de cómo se podría hacer, pues eso, funcionar con los comandos típicos de QVCTL, create o apply, ¿no? De los elementos que nosotros hemos visto. Si os dais cuenta, con esto más o menos ya creado, ya tendríamos una base más o menos interesante para empezar a trabajar con Kubernetes. Así que nada, espero que os hayan servido estos vídeos y en las siguientes unidades iremos viendo los diferentes componentes o controladores que manejamos y cómo se utiliza cada uno de ellos. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.